Y bienvenidos a esta otra reseña del Leviatánime de... Reseña en conjunto Sí, reseña en conjunto Va a ser algo muy estúpido Ya que vamos a... Miren, están viendo Halo Reach Vamos a joder un pedazo de la campaña Miren, lo que decimos todo esto simplemente para que sea un... ¿Qué estás haciendo? Yo no quiero reseñar Sí, Joan, vamos a tener reseña de cine, nada más Miren, va a ser muy estúpido Aquí estamos... Están viendo que estamos jodiendo Halo Reach Todos esperarían que ya estuvimos jodiendo el... Halo Niversario Que yo sí lo quiero Pero la cosa es que aquí vamos a... A reseñar Modern Warfare 3 y Battlefield 3 Pero ya verán, cabrones Un día nos vamos a poner a jugar Magic Y vamos a estar ahí haciendo el pinche podcast jugando Magic Joan, tengo Magic en la 360 Yo también A ver, a ver A darle chingada madre, a ver si es cierto A darle átomos Adelante Necesitamos arrasar esa base No, está en español, la tiene Seguimos fuera Bueno, estas reseñas que no, no tienen nada que ver con Halo Aún Aún Miren, lo hacemos así simplemente para no... Es una ironía Sí, es una ironía Literalmente Ya que los dos tenemos tanto cosas buenas como cosas malas Muy malas que decir de ambos juegos Precisamente por su terquedad Y vamos a hablar de terceras partes de Battlefield y Modern Warfare Sí Y por qué no lo hicieron jugando Halo 3 No lo tenemos Yo ya lo vendí Yo nunca lo tuve Bueno, lo tuve pirata Sí Bueno, vamos a empezar con esto Vamos a empezar por el lado de Vega Que nos va a reseñar Modern Warfare 3 Bueno Para empezar Modern Warfare Pues viene a ser Call of Duty Es de hecho Call of Duty Modern Warfare Modern Warfare 2 Y el Modern Warfare 3 Se supone que viene a concluir las historias de... Del Modern Warfare... 1 y 2 La verdad no he jugado a la campaña Aunque ya tengo una semana con el juego Mandé la campaña al diablo Y es lo único que vale la pena del juego en mi opinión A para el multijugador en línea El problema que yo tengo más que nada con Modern Warfare 3 Y de lo que va a ser básicamente toda la reseña que voy a dar de él Es que Modern Warfare 3 es Modern Warfare 2 Punto 5 No punto 5 Es Modern Warfare 2 con... Ligerísimas Ligerísimas diferencias Es decir ¿Qué te molestaba en el Modern Warfare 2? One Man Army ¿Los Noob Tubes? Los Noob Tubes Y que aventaron una bomba nuclear cuando te falta uno para que tu equipo gane Ya no está Ahora lo que hay son... Ese es el lado bueno por así decirlo Ya no hay Noob Tubes Se eliminaron el One Man Army por siempre Los Killstreaks ya funcionan mucho más diferente Este... Los voy a... Explicar más adelante Pero... Los menús se volvieron muy estúpidos Así muy estúpidos Y... No sé si soy yo Pero los gráficos se ven creo que hasta peores Así tal cual Eso es para iniciar con el Modern Warfare Me dice que esto no es tan sencillo Oye Se concentraron mucho ¡Hable! ¿Qué? ¿Ya te miraste con eso? ¿No vas a decir de que te matan esprayando simplemente a lo idiota? Ah no pensé que tú ibas a decir algo o lo que sea No miren Es que yo lo que quería decir ya era por parte de la campaña Porque yo quiero hablar un poco bien de esto también O sea no es todo... No es todo horrible Bueno Voy a... Voy a seguir con esto Los Killstreaks ya funcionan muy diferente Ya por fin puedes ponerle sus Killstreaks a cada clase una por una En vez de que cada que te cambies de clase o cada que digas Ah voy a usar esto Tienes que también cambiar los Killstreaks No A cada clase les puedes poner sus Killstreaks específicos Lo diferente es que ahora los Killstreaks funcionan como... No son en sí Killstreaks Tienes tu Pointstreak y con eso sacas los premios Es decir matar a alguien te da un Pointstreak Tomar una posición, capturar la bandera Este... Cosas así los de los objetivos en el juego Te dan Pointstreaks también Ahora los Pointstreaks se dividen entre los Pointstreaks de asalto De soporte y de... Y de especialistas Ahora si ven que yo estoy manejando el tanque de la patada Es porque estoy ahorita con los controles del Battlefield 3 Que son... Muy, muy diferentes Y miren O sea aquí mi problema con el Modern Warfare 3 Es como dijo Vega Es este... Es Modern Warfare 2 Yo sinceramente no tengo ningún problema Y de hecho Skippy se la pasa alegándome de que no está tan malo Que no sé qué Yo sé que ese Wii le iba a gustar Yo sé que ese Wii iba a amar ese juego Desde antes que... Desde antes que saliera a la venta El problema conmigo es que el juego no innovó nada Cuando toda su competencia Incluso hasta cosas que no son de su competencia Sin que nadie les dijera nada Han hecho... Básicamente creado nuevos motores gráficos O modificado en gran manera Sus motores gráficos Como es el caso de este mismo juego Halo Reach Halo 3 Básicamente Modificó Casi hasta el cansancio Lo que fue Halo 3 Y para Halo Reach Ya era una... Un motor gráfico totalmente distinto Battlefield igual Desde Battlefield 2 A Battlefield Bad Company 1 y 2 El modo de juego ha cambiado mucho El motor gráfico cambió mucho Igual el motor gráfico del... Me acabo de suicidar Este... El motor gráfico de... De los juegos de Bethesda Que son Fable y Elder Scrolls Ha modificado... Digo Fallout Fallout y Elder Scrolls Y para que me hago pendejo También Fable Fable a lo largo de su historia Que es casi la misma que el Halo 3 Ha... Ha modificado su motor gráfico Increíblemente Cosa que Modern Warfare Sigue teniendo el mismo motor gráfico Que el Call of Duty 4 Un juego del 2007 Realmente se me hace ridículo esto Realmente se me hace ridículo esto Ya que sabemos que pueden este... Hacerlo mejor Hacerlo mejor No es imposible Algo que si les puedo decir a su favor De que por lo que no lo hicieron Es porque tuvieron el gran pedo Que durante todo el año pasado Me la estancé mencionándoles Con Infinity War De que se hizo mierda Y lo reconstruyeron prácticamente De las cenizas Aquí el problema más que nada Es con Activision Eso sí No puedo decir Casi nada malo De la campaña De Modern Warfare 3 Excepto que ya me dijeron Que está bien corta Lo cual no me gustó O sea realmente Yo esperaba una campaña Larguísima Épica Por lo menos Para justificar El hecho de que fuera Modern Warfare 2.5 Como yo le digo Ya que es lo que todos esperábamos De Call of Duty O sea no No esperábamos nada más Ni nada menos Simplemente una campaña Muy buena Una campaña asombrosa Épica Que se sintiera como película De Bruce Willis Es lo que todos esperábamos Pero no Tuvimos una campaña Muy corta Muy este ¿Qué mierda es tú? Estamos en el Estupidez eso Y eso es básicamente Lo que nos jodió En Modern Warfare 3 No tenemos ningún problema Con el juego O sea Es muy divertido Muy entretenido Con la disfrutabilidad Del juego en sí Es que es muy divertido Y muy Pero Pero es Modern Warfare 2 O sea A fin de cuentas Sí o sea básicamente Ese es mi problema Con No vale la pena comprarlo O no vale la pena Comprarlo ahorita No vale la pena Comprarlo como Como estreno Super wow De lanzamiento No vale la pena Gastar o 60 dólares O 900 pesos En un juego Que Que la neta Yo ya tengo Yo Lo compré precisamente Por eso Porque yo no tengo el 2 Y bueno Volviendo a los Killstreaks Los de Asalto Funcionan como siempre Matas 1 Matas 2 Matas 3 Te sale algo O a los 4 A los 5 Lo que sea Si te mueres Se reinician todos Lo que sea Ahora puedes escoger En que orden usarlo Siempre ibas escogiendo El ultimo Y lo que sea Ahora las flechas De arriba y abajo En la cruceta Como el Xbox 360 Te sirven para escoger Cual es el que vas a usar Eso la verdad Es una mejora Ya que a veces Tu querías Sacar un Killstreak Y por alguna razón Una claim Porque dejas Te mató a alguien Y sacabas otro Killstreak Y te Por ejemplo Llamabas un helicópter Pero como te meto Otro menú Para decirle Donde quieres Que aparezca el helicóptero Te quedas hablando Por un radio A mitad del campo De batalla Y cuando tu nada mas Querías Apretar un botoncito Para llamar Un avioncito Que te indicara Donde están los enemigos Lo cual hace Que seas Presa fácil De cualquier idiota Literalmente Bueno Los Killstreaks De soporte No se reinician Cuando tu mueres Osea Tu puedes irlos Acumulando Durante todo el juego Y cuando sacas El ultimo Esto tambien es Con los de asalto Normales Cuando sacas Tu ultimo Killstreak Se reinician Y puedes volver A sacar Desde el primero Y no tienes La necesidad De que te maten Para volver Empezarlos a sacar Todos O suicidarte Luego Por ultimo Los de especialista Estos Estan Increiblemente Puercos Cada dos muertes Puedes escoger Otro perk Osea Cada vez que tienes Dos Pointstreaks Puedes escoger Otro perk A los dos Este Escoges otro perk Uno A las cuatro Escoges otro perk Dos Y a las seis Escoges otro perk Tres Y a los ocho Te dan una cosa Que se llama Un perk Que tiene la imagen De One Man Army Pero no es One Man Army Se llama Algo así Como Perk Especialist Que te los da Todos Entonces Tener todos Los perks En Call of Duty Es ser Dios Literalmente La única desventaja Con esto Es que Es que no tienes Killstreaks normales Precisamente eso Osea Puedes estar Matándolos a todo Pero no vas a tener Ningún premio Por estarlos Matándose a todo Y haciendo todo De hecho Osea Esta muy bien Y es por eso Que tienes la posibilidad De escoger Los de soporte Si no matas mucho Y quieres ayudar A tu equipo Lo que sea Los de asaltos Si tu Te pones a sacar Solo Todo el desmadre Del universo O los de especialistas Si simplemente Quieres estar por ahí Haciendo desmadre O todo Aquí Y el problema Con esto Que dijo Vega Del ultimo Es que Como había dicho Call of Duty Tiene esteroides Y no No voy Nada Y nada más Está haciendo Que sea Una muerte Tras muerte Tras muerte Y muy fácil Mueres demasiado fácil Como lo iba a decir Vega Básicamente Ya la gente No apunta Ya la gente Se olvidó del botón De apuntar Y simplemente Rocía balas A donde sabe Que hay gente Y como ahora El daño Está incrementado Mata a quien sea O sea Simplemente Rocía en un pasillo Y si alguien Estaba ahí Ya murió Y ya con eso Vamos a pasar Al Battlefield 3 Solo una cosa más Ahora las armas Tienen su propio nivel Además de tu Tener el tuyo Es decir Mientras más usas Una arma Más le vas subiendo El nivel al arma Y le vas desbloqueando Los attachments Que la mira Telescópica Que cartuchos extendidos Lo que sea Y ahora Le puedes poner Dijéramos Algo así como Un perk A cada arma Por ejemplo Uno te reduce El movimiento Cuando disparas El reculeo Este otro Hace que enfoques Más rápido Cosillas así Inclusive hay uno Que te deja Poner dos attachments Cada uno Y básicamente Es todo lo innovador Pero más o menos En su base Se sigue sintiendo Mucho como Modern Warfare 2 Y de hecho Se sigue sintiendo Como Modern Warfare 1 Es como una actualización En el sentido En el sentido De que Si no Tiene un motor Gráfico Totalmente nuevo Específicamente creado Para el Battlefield 3 El cual es el Frostbite 2 El cual se ve Increíble Ya sea en la 360 O en el Playstation 3 En la computadora Es otro pedo En la computadora Literalmente se ve Hermoso Es asombroso Como se ve Este juego En la computadora Y no es de extrañarse Ya que es un juego Diseñado específicamente Para O sea fue diseñado Primero para la PC El problema Con la PC Es que tienes que tener Ahora si que Para que se vea Totalmente hermoso Tienes que tener Una de esas computadoras Mega Dios Que te salen Como en 30 mil pesos Entre las cosas buenas Que tienes Que tiene Mapas gigantescos Que lamentablemente Solamente se aprovechan Totalmente en la PC Ya que son 64 jugadores 32 contra 32 Es una locura En las consolas Lamentablemente Solamente tenemos 16 contra 16 Pero tampoco me quejo Se hacen bastantes Buenas batallas Con Simplemente con Esos dos equipos Acá Acá más bien Hay clases Hay cuatro clases Específicas Que son Asalto Francotirador O reconocimiento Ingeniero Y soporte Básicamente Cada una Cumple un rol Cada una Tiene su manera De jugar Si eres de asalto Vas a ser El soldado De la línea frontal El soldado Que va a estar ahí Ya sea para atacar O para ayudar Ya que Tienes armas Muy buenas Que te van a hacer Un asesino Bastante Bastante bueno Pero también tienes Equipo médico Que puede ayudar A recuperar Tanto salud Como revivir Amigos caídos El ingeniero Simplemente Se va a dedicar A reparar Y a destruir Vehículos Dependiendo de la situación O también a plantar Trampas Ya sea minas O cosas así Reconocimiento Es un sniper Va a ser un campero Que va a estar Hasta el fondo Del mapa Disparando Tanto un kilómetro De distancia Pero puede ayudar A su equipo Poniendo equipo De sensor de movimiento Para que estén Conscientes De que enemigos Están alrededor O puede poner Un respond point Para que tus compañeros Se respondan Más cerca Del objetivo A ver Quiero interrumpirte Tantito Para que vean Mi pantalla Y vean Lo que llamamos Un limbo Estoy en un espacio En el juego En el que no debería De poder estar Y ya no puedo salir Jamás Y en eso Vamos a pasar Más adelante Battlefield Porque lamentablemente Con un nuevo motor gráfico Llegan este tipo De estupideces Pero bueno Ya como último Tenemos a A la clase de soporte Que es Como su nombre lo indica Es una clase Como intermedia Básicamente lo que hace Es tener una metralletota Para sobrevivir Para mantener una posición Y lo que Y su habilidad especial Es simplemente Darle municiones A Al resto de tu equipo O plantar Más trampas Como lo son C4 Minas Alguna O alguna tontería similar Mortero Morteros Que son bastante Molestos Por cierto Y adentro del juego En si Me agradó bastante La mecánica Que le pusieron acá Una de las cosas Que me encantó Del juego Es que las balas Tienen física Acá no son como Las balas del Call of Duty O del Halo Que simplemente Donde pones la mira Ya predetermina La trayectoria De la bala En Battlefield 3 Cuando disparas un arma Literalmente La bala Hace su trayecto Igual que en el Fallout Fallout 3 Fallout New Vegas Hace su trayecto Por todo el mapa A donde va a caer Además de que En este juego Las balas También Este Agregado a esto Tiene gravedad Lo que hace que Por ejemplo Si estás snipeando Un huella 300 metros Tienes que apuntarle Mucho más Arriba De lo que realmente Este Está la El cruce De En la mira Del canco tirador Realmente Eso le agrega Otra dimensión Al juego Bastante agradable Si Se siente muy fresco La verdad A mi me encanta Muy real Acá realmente Tienes que Tener trabajo En equipo Si no estás Si no estás Trabajando Con tu equipo Que pues Vas a hacerte Mierda O sea Literalmente Vas a salir a morir Vas a salir a que Todos te hagan mierda Que todos este Aquel otro Y esto Lo ejemplifica Muy bien Una imagen Que salió en Engag De que Cuando tú estás En un First Person Shooter En este En multijugador Lo que normalmente Pasa es lo siguiente Tu otro equipo Es una Legión de boinas Verdes Que se están Este Que saben Donde vas a respawnear Saben a donde vas a ir Saben donde te vas a cubrir Y está en En constante comunicación El uno con el otro Entre tus escuadrones El problema es que Tu equipo no Tu equipo está lleno De Leroy Jenkins Leroy Jenkins Que simplemente Salen a matar Todo como si Eso fuera Call of Duty Esto más que ser Un punto malo Del juego Es un punto malo De De la comunidad Ya que Como lo habíamos comentado Ya con Con Jimena El Cucharón Y todos esos Güeyes Battlefield está lleno De refugiados De Call of Duty Que ya se cansaron De Call of Duty Es el problema Y ahora si Por el lado malo Tenemos que Como ya había dicho Con un nuevo motor gráfico Vienen errores gráficos Pendejadas 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 Por ejemplo Si te agachas En una esquina Eres invisible Nada más se te va a ver La cabeza Y a veces Es muy difícil Notarlo de primera intención Es la cosa ilógica Más ilógica De ese juego Cuando estás acostado En cualquier Call of Duty Y vas caminando Hacia atrás Donde tus piernas Toquen la pared Ya no puedes ir Más hacia atrás Aquí tus piernas Atraviesan la pared Y no salen Del otro lado De la pared Simplemente Como que desaparecen Y se esconden ahí Otra de las cosas Es esos glitches Raros Que no se terminaron De corregir Por ejemplo Lo que había dicho Vega de Limbo Que le he dirigido Mencionar Es básicamente Esto lo descubrió Cucharón a la mala Básicamente Él saltó sobre un tanque Y se suicidó Ayudándonos A destruir el tanque El problema Fue que Aparentemente Eso fue tan awesome Que el juego No pudo No pudo renderizarlo Como nos está pasando En este momento Ah ya Ya Así que El cucharón Se quedó sin menú Se quedó sin todos Los indicadores De la pantalla Aquí como lo que me indican Las balas El radar Y todo ese desmadre En el Battlefield Y no pudo respawner Porque tampoco Alicen en los menús Para escoger clase Ni para respawnerse Se quedó En un limbo Y lo cual Ha pasado ya Más de una vez Entre conocido Solamente Otra de las estupideces Que pasó Nos ocasionó Que todo el escuadrón Muriera Gracias a Barry Esta vez No fue estupidez De Barry No fue Afortunadamente No fue estupidez De Barry Sino simplemente Barry Respawnó encima De Jimena Porque estaba Cerca del objetivo El problema Es que Se glitchó El No Tú agárralo El problema Es que se glitchó Su personaje Entonces Él estaba En la animación De que estaba Pecho tierra Pero Lo que nosotros Estábamos viendo Y lo que el equipo Contra ya estaba viendo Era un buey Parado de manos Y de cabeza Esto fue De hecho Nos distrajo Tanto Que nos notaron A todos En lo que Terminamos de reírnos Otra De las cosas Eso sí De las cosas No molestas Que yo tengo Contra el Battlefield Es que Se esforzaron Tanto En no parecerse Al Call of Duty Que sus menús apestan Apestan Horrible Aquí El problema principal Que todos tenemos Con esto Es que A diferencia De Call of Duty Cuando empieza una partida Ya sea si eres Ruso O americano Si influye En ciertas Armas Que te dejan agarrar O ciertas armas Con las que Tú traes El problema Es que En el menú De Normal Fuera de la partida Solamente Te dejan Escoger las armas Del lado americano Para modificar Las armas Del lado ruso Tienes que entrar En una partida Donde estés Del lado ruso Y durante La partida Modificar La clase Es algo Totalmente estúpido Otra cosa Que se me hace Muy estúpida Es algo que Heredaron Del Gears of War Que es que Mientras estás En el lobby En el lobby De antes De empezar De la partida No puedes salir No te puedes salir Es algo estúpido Es algo que No debería de pasar De hecho El lugar más lógico Para salirte Es ahí Precisamente Para permitir Sino con la party Pongan Que son Jugar partida De la soledad Hasta el home front Yo quiero comprar Yo quiero comprar El Halo Anniversary Se ve genial Lo que me encantó Me regalas petróleo Lo que más me encantó De este juego No voy a expandirme mucho Pero me agradó Que el juego Es barato A diferencia De Call of Duty Modern Warfare 3 Y Battlefield Bad Company 3 El juego Cuesta 600 400 Como 600 400 pesos De hecho Son como 40 dólares 30 y tantos dólares Está súper barato Y no van a querer Lo que trae Para empezar Es el juego Es el Halo 1 Totalmente remasterizado Que con un botón Le pueden regresar A las gráficas De hace 10 años No mames Eso está muy chingón Está muy chido La neta Para que veas Cómo ha avanzado Lo que pasa es que Lo que pasa es que La neta casi no me la creo Porque la tendencia Hoy en día Es decir No, nuevo es mejor Y me encanta Que le añaden El factor nostalgia Bien Muy bien por ellos Otra cosa que me encantó Y que no te vas a creer La campaña está expandida Trae nuevas No, aparte de eso Eso iba a decir al final Este Es que Trae otro Me parece que En el mismo disco Trae el multijugador Del Rich El puro multijugador Pero No solamente es el multijugador Viene con todas las expansiones Que han salido del Rich Y con una nueva Señores Yo no sé si esta madre Está en preventa Pero por qué chingados No lo han ido a pedir Ya salió hoy El problema es que No tenemos dinero Por comprar Por la pelea Que teníamos entre Modern Warp 3 y Battlefield Más adelante Más adelante Pero bueno Esto mismo De que traiga el multijugador Del Rich Va a hacer que Todo lo que haya sacado Guardado Y tenido en Halo Rich Lo puedes tener ahí En el Halo Aniversario Realmente a mi Me encantó Simplemente por el hecho De que dijeron Estamos revendiendo Un juego de así Dicen y no los podemos Cobrar Completo Y además nos dan Extras de un juego Que ya nos gusta O sea Muy bien por ustedes Muy mal por Battlefield Por mamones Y por no querer Y por hacer sus menús Estúpidamente complicados No No son los más complicados Del universo Pero simplemente Hacerlos así A mi parecer Por no parecerse al Call of Duty Se me hace un idiotez Y que mal por los del Call of Duty Por no innovar En casi nada Una cosa que si No dijo Vega Que si quiero mencionar Es que ya nos segregaron En los servidores de Call of Duty No se si lo han notado Vega Pero ya te meten Con puro mexicano ¿Por qué? Porque cada país Ya tiene su servidor Ya no es un servidor mundial Es todos en cada país No es tan malo No es tan malo No es tan malo Pero si este O sea Aquí el Mejora En que ya no tienes La barrera del idioma Lo que más extraño De eso son los Son los negros Hablando inglés Me encanta ese acento Hey you What a five Nigga Si Pero el problema Es que mucha gente Compra Juegos como Call of Duty Y el güey que está hablando Era asiático Pero el problema Es que mucha gente Juega juegos como Call of Duty Como Battlefield Como Halo Precisamente para expandirse O sea No para estar encerradito En su No fue eso Bueno Y bueno voy a añadir A lo mejor No se Quieren decir algo malo Del Modern Warfare Te digo Perdón Del Gears of War 3 Es horrible Es horrible O sea Es horrible Y yo veo que todo mundo Todos mis amigos Que lo juegan Que lo compraron Que lo tuvieron A excepción de serie Les gustó mucho Les encantó Aman jugarlo Les encanta el multijugador No hay nada mejor En su vida Y se la pasan jugando Día y noche Y lo odio De verdad Que odio ese juego Me acabé la campaña Traté de Hacerle algo al multijugador Y lo boté Ya lo estoy vendiendo Lo peor del caso Es que Bueno mi hermano Se la pasa en el multijugador Y debo de decir Que es bastante Más agradable de ver Porque obviamente Yo no juego esos juegos Pero si es bastante Más agradable de ver Que cualquiera Que me hayan traído Eh si Porque no creo Que el juego Con sensibilidad Insana Es que es como Es en tercera persona Muy sangriento Es lo atractivo Visual Y es más agradable No tiene cambios Locos de visión Como nosotros Lo hacemos aquí Que han visto Que de repente Nos ponemos a girar Como idiotas Simplemente por Por Deluxe Y ya Vamos a acabar con esto Y vamos a empezar Con lo que Podemos hacer De podcast Que va a ser Totalmente random Vayan con Dios Y recuerden No freír tocino Sin camisa No alimenten Al yao guay El 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 De